Muy buenas tubers, youtuberas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a Biosho Remastered Y bueno, hoy os voy a enseñar una pedazo, bueno, un pedazo de juego en el cual vais a disfrutar bastante, tanto como yo seguramente Y nada gente, ¿por qué traigo este juego? Porque es un juego que yo tenía cariño y es un juego que realmente yo quería subir a mi canal Y voy a aprovechar que el siguiente mes no voy a estar para hacer estas cosas, así que gente, lo vamos a poner todo en modo difícil, ¿vale? Porque he jugado a muchos shooters y tal, y vamos a ver qué tal y esas cosas Recordad que yo no voy a estar en... bueno, yo no voy a estar casi todo el mes, así que vais a tener esta serie y vais a tener alguna que otra Y nada gente, espero que os guste y vamos a ver qué deparará esto Voy a silenciar para que disfrutéis mejor Cuando papá y mamá me subieron a ese avión para ir a ver a mis primos de Inglaterra, me dijeron Hijo, eres especial, naciste para lograr grandes cosas ¿Sabes qué? Tenían razón Vale, pues nos hemos estrellado Y ahora vais a ver, ahora vais a ver Yo creo que os va a molar, yo creo que os va a molar esta serie y si no, pues yo que sé Y si no, pues os hago que os mole Vale, nos hemos caído en el avión No veo absolutamente nada Me estoy ahogando Un zapato Un zapato es zapatea, es el zapato que le tira a tu vieja Mira, un cochar Vale, ve pa' arriba Ahora Pero sube desgraciado Pero sube, no sabe subir Perfecto Ala, que bonito Recordad que ese remastered, o sea que Que los gráficos la han aumentado y todo eso Gente que... que no es moco de pavo Anda, mira La luna se ve, os muestra Lo típico, cuando se estrella un avión Pues te miras la luna y dices Luna, qué bonita eres Oye, pues... Me duele la torta, nos vamos pegando el avión Voy a echar a la tabla del Titanic La de Jack y Rose Jack Rose Voy a compartir tablas, malditos Pues mola, mola bastante, chicos Mira, una lamparilla ¡Ah, la leche! Pero menuda torta Menos mal que está este faro aquí, ¿no? Mira la luna, qué guapa está A ver La gran cadena ¿Eh? Ni dioses, ni reyes Solo el hombre ¡Ojo! ¡Ojo! Mira qué guapo ¿En qué país hay un sitio para gente como yo? Andrew Ryan No me puedo tirar por ahí Tío, me pone una musiquita Qué bien Ni dioses, ni reyes ¡Let's go! Vamos a ver Vamos a bajar por las escaleras ¡Oh! Quiero un submarino O sea, en la vida real, ¿sabes? Una bola esta Parece La cabeza de Urban Tan grande Urban, si ves esto por casualidad ¡Te quiero, tío! Urban es un colega para todas las personas que no seman quién soy Es un colega que suele beber mucho Así que Eso Fatoms Eso es la altura en plan Cuando bocean, ¿no? En la profundidad Sí ¿Veis? Sí, yo sé ¿Eh? ¿Qué me habéis puesto en pantalla? ¿Qué es esto? Juego en tus dedos Soy Andrew Ryan Y tengo una pregunta que hacerte Dime ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? Bueno No Dice el hombre de Washington Pertenece a los pobres No Dice el hombre del Vaticano Pertenece a Dios No Dice el hombre de Moscú Pertenece a todos Yo rechacé esas respuestas En vez de eso Elegí algo distinto Elegí lo imposible Elegí Raptur ¡Ojo! ¡Qué guapo, ¿no? Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor Donde el científico no estaba limitado por la anemia moral Donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños Y con el sudor de tu frente Raptur también puede ser tu ciudad ¡Qué guay, ¿no? Hotel Montsem Bellas Anda, mira ¡Qué guapo! Mira, hay un bicho de esos ¡Qué guapa la ballena, ¿no? Pero el faro brilla que te ganas Parece un accidente de avión o algo así Si estamos en mitad del maldito Atlántico ¿Cómo podría...? Será mejor que nos pongamos en marcha y rápido Se acercan splicers ¿Cómo sabes siquiera que va a venir alguien? Porque tenemos una batisfera bajando A menos que ese trasto se haya hundido solo Eso significa que tenemos compañía Una batisfera, somos nosotros Hay anuncios, tío ¡Qué guay! ¡Qué guay, qué guay! ¡Qué guay! Os mola Raptur A mí me parece un sitio ¡Buah! Una ciudad debajo del agua, ¿sabes? O sea... ¡Rah! ¡Rah! Me gusta mucho Usa click derecho No, click Sí, click derecho Para no sé qué Puedes guardar La partida En cualquier momento Desde el menú de pausa Y si no quiero Y si no quiero guardarlo Desde el menú de pausa Usa click Oye, lo voy a hacer del tirón, gente Os aprecio algo del tirón Bastante y luego lo recorto Ya llega la batisfera Yoni, están saltando todas las alarmas ¡Muévete! Comía el agüita El agüita ¿Qué es esto? Por favor, señora No pretendía colarte Señora No me haga daño Deje de ahí Puede crearse mi arma Puede Toma F Y tan F Señora ¡Oh! Urban, eres tú Es Urban, gente No Pero te conozco Soy tu fan Míral, eh No voy ¡Eh! ¡Eh! Urban, deja mi Deja mi esfera, Urban Oh, Dios mío Deja de taladrar mis cosas ¡Urban! Urban, para Urban, para Urban, me... Epilepsia, epilepsia ¡Ah! El desgraciado Me he quedado sin Ajeroso, Urban Cerdo Sí ¿Quién me habla? No sé cómo sobreviviste A ese accidente de avión Pero no me voy a quejar De este golpe de suerte O sea, vale Soy Atlas Y pretendo mantenerte Con vida Silla adelante Tenemos que conseguir Llevarte a terreno elevado Bueno, pues Si me vas a ayudar No me voy a quejar Respira hondo Y sal de la batisfera No te dejaré colgado Bueno Let's go Vamos a tener que hacerlo Pero tú era muerto No somos tu propiedad Lo ganó un fin Subir No somos tu propiedad Atención Que han abandonado Todos los viajes Desde la batisfera ¿Qué ha pasado aquí, gente? No deberías haber venido Solo un poco más ¿Qué te parece, hermana? Ahora sí que soy un fontanero Con la diva inglesa Ah, por ello Ey, 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 ey ¿Estás tonto? No soy una mala persona Te arrebiento No soy una mala persona Te arrebiento Toma Te arrebiento, eh Buah Y no me has tocado, pringao ¿Has conseguido un botín? ¿Quién? ¿Cómo que tu papá? ¿Eres tan bueno como mi papá, señor? Si no visitas el jardín de las recolectoras No Los papás listos Se recombinan en el jardín ¿Esto es el jardín de la recolectora? ¿Qué es esto? Oh, Dios mío No, no te lo inyectes No eres junkie No Para, para Eres tonto Es lo que es Eres listo No, eres listo Tienes superpoderes Eres superlisto Vas a dominar todo esto Confío ¿Qué haces? Vale, es tonto Es tonto No, no, no es listo Es tonto Bueno, pues en fin El chat Oh Hola, señores Parece que a este pececito Le acaban de hacer una faena Me pregunto si aún le quedará algo de Adam Déjame No me toques Te arrebiento, eh ¿Has oído? ¡Larguémonos! ¡Dabby! Eres un débil ocho No merece la pena pegarse con un Big Daddy Por este pececito ¡Tobarde! Siempre ha sido así No te irá mejor con el papá de metal ¡Ya nos veremos! Papá de metal Papá de... Oh, vale Puede ser esto ¡Holi! Oh, Dios mío No me taladre, porfa ¡Una niña! Hola ¿Cómo que un ángel? Puedo ver que sale de la tripa ¿What? Un momento Todavía respira No pasa nada Sé que pronto será un ángel Se parece a Molly Black, mira Te voy a reventar la vida Toma ¿Estás bien, chaval? No La primera recombinación Sienta como una auténtica Cote una mula Pero nada como un puñado de rayos, eh No, no estoy bien Visión de un hombre Bueno, vale Me parece correcto Me parece correctísimo Ah, no, mira Comida ¡Comida! Vale Hay mucha comidita por aquí Bueno, obvio ¡Eh! Hasta luego Buena torta, ¿no? El culo del avión ¡Que se inunda! Chavales, que se inunda esto A la leche ¡Un pez! Dinero Ah, no Se la pinta Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que explico? ¡Tienes luego matácalo! ¡Una combinación letal! ¡Recuerda la combinación! ¡Toma! ¡Ah! ¡Toma! ¡Mirota! Vale, perfecto ¿Cómo? O sea No lo he visto Vale, perfecto ¿Puedo coger esto? Sí Raptura muerta ¿Qué ha pasado con raptur, chicos? ¡Eh! Estoy bien, genio Pero el genio de una madre ¡Eh! ¡Eh! ¡F! ¡Titan F! ¡Señor! ¡Señor! ¡Señor, te estás muriendo! ¡Señora, muertos! ¡Señor, estás bien! ¡Eh! ¡Oh! ¡Una ballena! Una ballena que siempre va llena, chicos Vale Pues... Quiero imaginar que es por aquí ¡Eh! Imagino bien ¡Eh! Escucha Tengo familia He de sacarlos de aquí Pero los Splicers me han separado de ellos Si logras llegar hasta ellos en Neptunes Bounty Entonces quizás, solo quizás Sé que ahora mismo te debes de sentir el tipo con más mala suerte del mundo Pero eres la única esperanza que me queda de volver a ver a mi mujer y a mi hijo Ve a Neptunes Bounty Encuentra a mi familia, por favor Vale Hay que salvar a la familia de este buen hombre ¿Qué es esto? No tendrás quien te cante esta noche En memoria de Nossikio Ahora callo Dame por él ¿Qué pasa esto? Mira Lo siento madre Pero no voy a tolerar que hables así de tu bebé ¡Ostras! ¡Qué bebé! Para mí Todas vidas lo cambiaron todo Destruyeron nuestros cuerpos, nuestras mentes No pudimos con ello ¡Hala! Mira Íntimos amigos masacrándose unos a otros Bebés estrangulados en sus cunas Toda la ciudad se fue al cuerno Ya lo estoy viendo Estoy viendo que se ha ido Se ha ido a la verba ¡Se ha ido a la mierda! Bebé Estoy borracho Vale, yo creo que deberíamos ahorrar Solo tenemos ¿O no? ¿Qué ha sido eso? Vamos que no Está muy bien ¿Qué ha sido eso? Tengo demasiadas recombinaciones Demasiadas recombinaciones Ahora nadie me cae ¡Calla! Ah, ya Deja, Charly Charly está muerto ¡Ey, Brenda! ¿Te importa decirme por qué hay un agujero del tamaño de la roja de Playmouth en la pared del váter desde hace ya tres semanas? No es que me crea Shakespeare ni nada por el estilo Pero trato de llevar un teatro respetable Tengo gente decente que viene de Portnetsion a intentar divertirse un poco Sin lo único en que pueden pensar es en la peste que viene de tu cagadero ¡Arreglalo! Tranquilo, mijo Lo va a arreglar a quien no te diga Vale, ahí tenemos cositas Tenemos comida ¡Eh! Toma 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 Te he humillado ¿Qué es esto? ¿Cómo es que no? Respira ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no lo ves? Dale con el electrorayo ¡Oh! ¡Oh! Esto es fantástico Vale Voy a investigar la cocina Que necesito comida Bueno, no, no quiero beber Bueno, no quiero ser, no soy un alcohólico Pero sí quiero dinero Ah, por lo demás ya está, ¿no? Vamos a seguir Vamos a seguir boca a boca Vamos a ver ¿Qué dejan estos cuerpos? Nada No dejan ni nada Dinero 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 Esto Mira, uno solo Otra noche vieja Otra noche sola Yo estoy fuera Y tú trabajando en Efaestus Sin poder salir Menuda sorpresa Supongo que me tomaré otra copa Un brindis por Diane McClintock La chica más tonta de Rapture Lo bastante tonta como para enamorarse de Andrew Ryan Ojo Vale, está Lo bastante tonta como para ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Estoy sangrando Oh, Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estoy sangrando? No sé qué está pasando Pero estoy sangrando ¡Eh! Quiero machete Yo quiero machete, gente Pues sigamos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Crees que eso de ahí abajo es una niña? Mira, es Molly No dejes que te engañe Hola, Molly Ahora es una Little Sister Bueno, no, es hora de ir Alguien convirtió a una dulce, inocente, niñita En un monstruo Pensarás lo que pensarás sobre el bien y el mal en la superficie No vale de mucho aquí en Rapture Esas Little Sisters llevan a Adam El material genético que mueve el cotarro en Rapture Todo el mundo lo quiere Todo el mundo lo necesita Ositos de peluche ¿Estás bien, Little Sister? ¿Necesitas hablar? Vaya ¡Ey! Detrás de ti Te van a matar Te van a matar ¡Oh! ¡A la leche! ¡La ha pegado! ¡La ha pegado! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡La ha pegado! ¡La ha pegado! ¡Ve! ¡Qué sillazo! ¡No la ha dado! ¡Manco! ¡Pégale! ¡Pero pégale! ¡Reviéntale! ¡Venga una torta! ¡Ahí, ahí! ¡Reviéntale! ¡Reviéntale! ¡Vamos, vamos! ¡Hola, hola, hola! ¡Está sucedido! ¡Sigue vivo! ¡Sigue vivo! ¡Pero señor! ¡Señor ya! ¡Que está muerto! ¡Señor! ¿Estás bien? ¡Qué feo eres! ¡Big Daddy! ¡Hola, Big Daddy! Pues nada, el señor ha fallecido Ha desaparecido ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, no! ¡O sí! ¡O ha venido por aquí! No sé por dónde está Pero bueno Muchas gracias Big Daddy Espero no enfrentarme nunca con usted ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Comentarios de la película Bobinas de cine dorada Se ha divulgado un episodio De los comentarios del director ¿Puedo reproducirlo ahora O para hacer tarde? Alerta de spoiler Los comentarios incluyen Un debate de profundidad Sobre detalles de la trama Incluido el final Si quieren que jueguen Por primera vez ¡Nananana! Vale ¿Qué es esto? Comentario directo Vale Lo que ha hecho eso Vale, perfecto Pues sigamos ¡Ah! ¡Qué mala eres! ¡Ah fallado! ¡Ah fallado! Toma ¡Ey! Toma ¡Miriota! Vale Estoy me agastando ¿Qué damas? ¡Agua! ¡Hay agua! ¡Hay agua! Y se han cargado al Big Daddy Gente ¿Qué pasa señores? Soy listo, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ah! No, no soy listo Soy popo Que... Ya está Eh... ¿Qué le pasa a Big Daddy? ¿Cómo molan, tío? Me molan los Big Daddy A ver Un baño Soy fantanero Arreglo tuberías Comida Ñam Ñam Hay vendas Vale, bien No puedo... No hay nada, ¿no? No, no hay absolutamente nada Vamos A proseguir Vamos Vamos A proseguir Ey, 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 ey Vale, una torreta Vamos a alejar a la torrecita Soy el mejor del mundo Acabo de cargar el tren Vale, voy a aprovechar Ahí hay fuego, vale Voy a intentar aprovechar ¿Qué ha sido esto? Vale, voy a intentar aprovechar esto Pues a robar los cuerpos, señor Es que yo vengo de una estirpe de gitanos Lo siento mucho Tengo que robar todo lo que encuentro No hay nada más No, vamos Qué feliz estoy yo Na, 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 na A ver ¡Eh! Me ha cerrado la puerta ¡Oh, Dios! Estás atrapado ¡No me digas! Tentaré de abrir la salida desde aquí Ábremelo Ábreme la fucking puerta Ey, 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 ey Más apilación ¿Qué es esto? Dime, amigo Dime ¿Cuál de las zorras te envío? Eh ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Mi madre Déjame que te informe Raptor no es un parco hundido Que pueda saquear a placer Y Andrew Ryan No es un señorito estúpido Al que un matón del gobierno Puede maltratar a su antojo Pero Y con eso me despido O Das Vidania Como prefieras Eh Que entren Que entren Que entren Los voy a matar Entrar Entrar Vamos Compañeros Os ayuda a descubrir esto Me he encantado, eh Os ayudo Bueno, vale Si vosotros lo decís Si tú lo dices Pero me lo podía cargar Solo eran tres Tengo plasmin Tengo superpoderes Vale, yo creo que Esto va a ser el episodio uno Vale Yo creo que está bien Para el episodio uno Eh Yo lo voy a cortar, vale Pero lo voy a hacer del tiro Vale, chicos Así que nada Espero que os haya gustado Dejarle like Suscribirse Y nada Apoyar esto para más Y decirme que os parece El juego en los comentarios